Nos vamos preparando, chavales. Parece tranquilo, perro que hay... ¡Cascos, hostia! ¡Cascos! Mi duaclo, buque confundí. Mi supo la cloné. ¡Cascos, abrió la puerta! Mi da onde o aclo na fli. ¡Cascos, abrió! Mi finitemile con mi diaclo de voceing beséji. ¡Cascos, abrió la puerta! Mi bebe vengo be a fi. Mi da ve o zetu. Mi zetu lo na ve o ji. Mi bebe vengo a boba. Mi bebe vengo a boba. ¡Negativo! ¡Venid a la policía! ¡Quieta! ¡Quieta, coño! ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Pero tú con quién coño vas? Justo a una buena fiesta, ¿oyes? Microdontas, ¿qué era? ¿Nuestro regalo de cumpleaños? Ya era para tirar. ¿Una cervecita, chavales? ¿Dónde está el dinero? Dani, sé que me estás escuchando. Vámonos a casa. Venga, ¿qué me dices? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!